Es el 14 de septiembre del 2012, este es el videoblog de Reddit con el patrocinio de Firme Trading Center, un servicio de bolsirrenta y de ingresarios, el texto guía para entender este informe, librería Uniandes, ingresarios.com con pagos seguros online, la versión muy popular cada día más Amazon Kindle. Comencemos el análisis, el peso dólar, rompimiento en 60 minutos completamente negado, hemos dicho que hay una correlación inversa entre acciones y peso dólar, cuando suben acciones cada peso dólar estamos en un soporte, estamos haciendo una formación en B en gráfico diario, podemos caer un poco más, obviamente después de una colección de velas como esta en 15 minutos, irse más corto no es interesante. El gráfico diario, como lo vemos acá, sigue siendo bajista, el gráfico semanal iría a visitar punto de control, el gráfico mensual negando casi que el 85% de la vela anterior. Los test continúan en clarísima tendencia bajista en tasa, esto es bullish en precio, formación en B en gráfico semanal por debajo de boxes en el gráfico mensual, el IGBC retroceso a punto de control, potente vela, patrón de altísima calidad, primer mínimo mayor después de romper este pivot, y vamos a buscar nuevos máximos, esto tiene fluidez por lo menos hasta este clúster, cerca de los, son 14.000, de hecho podemos ir a los 14.800 puntos, el call cap, formación en P en gráfico diario, bullish después de una vela de rango amplio que inicia movimiento, también alcista, mínimo mayor mensual, algo de resistencia en el camino, no mucha, pero también muy alcista, fíjense donde viene el rebote, zona alto volumen a precio, en el gráfico semanal, algunas acciones interesantes, de pronto Grupo Aval encontrando algo de piso, pero no hay entradas de calidad, Bancolombia, nuevamente tratando de absorber la zona alto volumen a precio, la preferencia al mínimo mayor, bullish, voy a ir a buscar los 26.200, de hecho 28.218 pesos, esto es Biomax, aquí no hay nada interesante, Banco de Bogotá, movimiento horizontal y lento en el gráfico mensual, no ha despegado, no hay volúmenes, aunque el día de ayer se movió con fuerza, esta es la BBC que nos sigue gustando mucho, este doble piso, esto es una acción que debe buscar los 33 pesos, esto es una famosa W, acción muy interesante, rebotando desde la zona alto volumen a precio en el gráfico, mensual, semargos, nuevos máximos, rompimiento, retroceso, aparte superior del box, muy bullish, y ojo con Canacol, esta es la canadiense, esta consolidación, cada vez más alcista, la están comprando muy cerca de la parte superior del box, los volúmenes decentes, nada importante, y no hizo pues un rally significativo como las otras acciones, pero creo que estamos encontrando un piso, la colombiana, vela de rango amplio, es una acción que puede estar formando un primer mínimo mayor en el gráfico, semanal, y aunque ya sabemos cómo son estas petro canadienses, aquí hay una interesante oportunidad, lo otro sería esperar, no me gusta el retroceso tan profundo, lo otro sería esperar nuevos box en el gráfico diario, y buscar una entrada de mayor calidad, la canadiense la está cantando, obviamente, Celsia, muy cerca de la parte superior del box en el gráfico mensual, eso es bullish, con concreto no está haciendo nada interesante, Corficol, nuevos máximos, rompiendo esta consolidación, falló, aquí nos faltó un poco de agresividad para volver a entrar, Ecopetrol, mínimo mayor en el gráfico semanal, máximo menor en el gráfico mensual, hay un doble piso en el diario, hay cosas más interesantes, pero vamos a seguirla mirando, vamos a ver si rompe este punto de control, no está del todo mal, no está del todo bien, así que un poquito de cautela acá, Empresa Energía Bogotá, aquí seguimos bullish, algo de agotamiento, una primera señal más gente en el navegador, nada significativo, esto debe tener por lo menos tres señales, todos los retrocesos son comprables, esperemos, Yencar, nos quedamos paralizados, esta es mea culpa, 6.42 será una bonita entrada por encima de este nivel, ahora llegando en zona alto volumen a precio, no la van a perseguir, esto es resistencia, posible que haga un dummy gap el día de hoy, ETV no la miren, todavía no está lista, el éxito nuevamente sigue metido entre boxes, posible mínimo mayor a buscar, 31.480, fabricato bols, pero no me interesa, grupo sura ordinaria, recuperando territorio, esta cola de piso mensual es muy potente, esto debe buscar 34.000, subamos por los 34.500, no me molesta para nada esta acción, Interbolsa no hizo rally con el mercado, nadie le presta atención a esta acción, pero pendientes, pendientes, está muy cerca de soporte, habría que esperar boxes en el gráfico semanal, nuevos, no estos, todavía no da la confianza, el mercado no la quiere, grupo argos, nuevos máximos, venimos largos desde los 17.000, estuvo muy bien, 17.200 estuvo muy bien, va a buscar los 19.680, todavía tenemos mucho espacio, ISA, máximo menor mensual, tiene fluidez, tiene valle, para caer, no la toquen todavía, este es ISA-GEN, esto si me gusta, yo estaría comprando, acumulando, ISA-GEN, es una formación en PEN, el gráfico mensual, muy bols, semanal, tratando de romper, minero no hay nada, NUTRESA, rompiendo con fuerza, a zona de alto volumen, a precio, esperemos un retroceso para comprar, ODINSA, es bullish en el mensual, semanal, formación en P, ya lleva una colección, de velas en ese marco de tiempo, bullish, preferencial, avianca taca, es formación en P, en el gráfico, semanal, y en el mensual, esto va para los 4.869, EBF, Hellbank, todavía no, preferencial de avianca, mínimo mayor, mensual, esto está dando entrada, esto es bullish, por estos niveles, estaría comprando, stock debajo de 21.400, Petro Minerales, rompió el pivot, bueno, empezó a rebotar, no la descarto, pero más adelante, con una entrada de calidad, esta es la canadiense, veíamos la colombiana, cuidado con, esta acción no está muy lista, PREC, muy bien, ahora rompiendo boxes, esto va a buscar los 48.000, de hecho los 50.000, después vamos a un objetivo, muy ambicioso, los 70.000 pesos, para esta acción, aquí está la canadiense, también mínimo mayor, en el gráfico semanal, por encima de punto de control, rompiendo boxes en el diario, rompiendo el punto de control semanal, 2809, siguiente, resistencia para esta acción, Tablemax no tiene nada, Valorem tampoco, del SPINE, QB3, que más podemos decir, este rompimiento de boxes, anticipaba, esa posible situación, y ahora, hasta el infinito, y más allá, esto, vuelve a romper boxes, en el gráfico, mensual, el NASDAQ, que hizo un rompimiento fallido, nunca violó el punto de control, que confluye, con la zona de alto volumen, a precio del punto de control, del market map, ahora rompiendo al alza, muy bullish, y este es el DAO, vela de rango amplio, volumen importante, rompe, las resistencias, en el gráfico semanal, mensual, muy bullish, y damos cuatro años, de rally, nueve, al diez, al once, al doce, esto se va a ir, hasta, posiblemente, 2013, tenemos uno, dos, tres, cuatro, quinto mes, sería, el mes de octubre, sexto mes, noviembre, séptimo mes, diciembre, estos rallies, terminan muchas veces, o por agotamiento, con velas de rango, estrecho, o con una potente vela, de rango amplio, podría ser la situación, en el caso, del Nasdaq, el XLF, va supremamente bien, estamos llegando, a un primer target, aquí, yo tomaría, hay dos posibilidades, un porcentaje, de la posición, o me iría con un todo, nada, ya que esto, parece ser, que apenas comienza, su rally, va muy bien, el XLF, volumen, vela de rango amplio, algo de toma de utilidad, no es, para nada, una locura, este es el XLF, también muy bullish, va a romper piboda anterior, gráfico, semanal, rompe boxes, sigue siendo muy alcista, el petróleo, muy bullish, el oro, absolutamente alcista, después de, fallar, muchas veces, los máximos menores, en estos boxes asimétricos, es una resistencia mayor, ya tenemos una, dos, tres, cuatro, semanas, alcistas, 1800, o 180, será la siguiente resistencia, la plata, imparable, magenta, dos señales, 46, navegador, y aquí, una vela de rango amplio, Brasil, muy bullish, en fluidez, a zona de alto volumen, a precio, este es el bono, del tesoro, que obviamente, es inverso, cuando, las acciones suben, obviamente, la tasa, va a caer, este es el, el, ETF, este es el futuro, máximo menor, en gráfico semanal, retrocesos, en gráfico mensual, son absolutamente comprables, palerium, imparable, platino, imparable, doble piso, mensual, muy bolis, es todo para los 1900, el oro, aquí está el futuro, segunda señal magenta, segundo aviso, pero, no hay nada que lo vaya a parar, en el gráfico mensual, esta es la plata, algo de resistencia, en este pivot anterior, intacta, la tendencia, alcista, y eso es lo que teníamos, para hoy, recuerden, este es el texto guía, lo consiguen en ingresarios.com, librería Unidas, y la versión de Amazon Kindle, cada vez, más, más popular, con el patrocinio, de Enfirme Trading Center, un servicio de bols y renta, yo soy Juan Villegas, muchas gracias, hoy tenemos operación en vivo, los esperamos.